La señora Cristina San Luis, por favor. La señora Cristina San Luis, ¿ahora sí? ¡Fuerte el aplauso! ¡Cristina San Luis para todos ustedes! Una vez más, compartiendo danza y música de la América Morena. ¡Fuerte, pero fuerte el aplauso! Ahí estamos con Cristina San Luis, que tiene... ...para contar mucho, porque está en diferentes... ¡Fuerte que se escuche! ¡Adelante, Cristina! ¡Muy buenas noches! ¡Abre esas manitos! ¡Abre esa batería! ¡Eso! ¡Un poquito más rápido! ¡Vamos! ¡Esa comisita con más comisita! ¡¿La noche está?! ¡Y adelante! ¡Ojo, chabamba, querida! ¡Sinca de tránsito en tan viento! ¡Tú vienes, recortes! ¡Ven, estreme, humilde y culto! ¡Eremos aquí la cama y luna! ¡Y un perro incomparante! ¡Vamos! 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 Por lo que crees de Bolivia, su dicha y su corazón. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!